¡Mamá! ¡Hay alguien ahí! ¡He visto a una persona al lado de la ventana! ¿Otra vez con lo mismo? ¿No puedes dejar que tus padres se vayan a cenar tranquilos por una vez? Te lo prometo que había alguien. Ya lo ha desaparecido, ¿no? Pero si tienes acostumbrada, si tienes acostumbrada porque es el momento que está. ¡Gilipolle, eh! Esta casa realmente le da mucho miedo. ¡Isa, a cenar! ¿Qué te pasa ahora? Hay alguien abajo en la entrada. Te lo prometo, claro, tienes que creerme. Más vale que no sea otra de tus mentiras. Es tarde y tenemos que comer ya. Me quiero estar a las once. ¡Es la verdad! ¡Te lo prometo! ¡Jotens! Aquí no hay nadie. Pero hay alguien. Yo lo vi. Creo que ves demasiadas cosas. O mejor dicho, quieres ver cosas donde no las hay. Vamos a tener algo. Y ya vale de bromitas por hoy. Mira, yo ya tuve tu edad. Y sé lo que tienes en la cabeza exactamente. Pero mentir no te va a ayudar nunca en la vida. Buenas noches, papá. Buenas noches, papá. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!